¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El colega Pavel Otero reportó que el presidente de la Federación Cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo, denunció la campaña de desinformación sobre la conformación del equipo al Clásico Mundial de Béisbol, previsto en el 2023, y la presión a la que están siendo sometidos los peloteros cubanos contratados por su cuenta en el exterior por los medios independientes para que se nieguen a jugar por Cuba. En ese sentido, el directivo pidió comprensión y paciencia a la afición para seguir trabajando en la dirección necesaria. En su momento, se publicará la lista de los atletas que aceptaron y también aquella de los que no aceptaron a estar junto a Cuba en este venidero Clásico Mundial. La prenómina se hará pública en el mes de enero, según exigen los organizadores del evento. Además, se gestiona una base de preparación en Japón antes de que inicie este certamen. Volviendo a la Liga Élite, mañana comenzarán las terceras subseries. El líder Ganaderos se medirá a Cafetaleros como local en el Estadio José Antonio Huelga, en Gen Serie que será transmitida por el canal Tele Rebelde. Mientras tanto, Tabacaleros y Centrales se medirán en el Augusto César Sandino y Agricultores recibirá en el Mártires de Barbados a su similar de Portuarios. Los dirigidos por Héctor Huelga exhiben cuatro victorias y solo un revés en cinco salidas, lo que les permite descansar en la cima. Los escolta Agricultores con cinco éxitos y Tabacaleros aparece tercero a solo un juego. Del cuarto al sexto, todos muestran balance negativo. Cafetaleros y Centrales están empatados a dos juegos y medio. Mientras, Portuarios con solo dos triunfos es último. Pasamos el tenis de mesa, pues hoy comenzó el Campeonato Panamericano en Chile, donde los dos combinados de Cuba se dieron en su debut en el torneo por equipos. Con estas imágenes que veremos de archivo, les informo que las mujeres se dieron ante uno de los conjuntos favoritos a la medalla de oro, Puerto Rico. El resultado final es de tres sets por uno, en encuentro donde las cubanas salieron delante con la victoria en el doble a la cuenta de Liz Dianet Rodríguez e Idalis Lobet. Luego, tocó el turno de los cotejos individuales, en donde Daniela Fonseca se desempeñó como primera raqueta y vendió cara a su derrota 3x2 ante Adriana Burgos, número 17 de la clasificación continental. Le siguió Idalis, que también perdió, en su caso ante Melanie Díaz, en otro disputado partido que finalizó 3x2. Para la cuarta salida, repitió Daniela, y aunque forzó puntos extra en todos los sets, se dio 3x0 ante Danieli Ríos. Con este resultado, el equipo femenino se ubicó entre los ocho mejores conjuntos del continente, luego de ganar en el debut a Costa Rica 3x0. Ahora en semifinales, Puerto Rico jugará ante Estados Unidos y Brasil lo hará con Chile. En el torneo para hombres, los santillanos se dieron ante los estadounidenses en tres parciales. Primero, Liván Martínez y Edai Gómez cayeron en el doble en cinco mangas y luego Jorge Moisés Campos no pudo ante Can Ha 3x1. Por último, Liván volvió a jugar y perdió en cinco sets ante Charon Alghetti. Al igual que las mujeres, los hombres se ubicaron entre los ocho mejores del conjunto del campeonato. En semifinales, se medirán Estados Unidos ante Argentina y Puerto Rico con Brasil. Y también les informo que la Asociación de Fútbol de Cuba anunció hoy la realización de dos partidos amistosos en la próxima ventana internacional, fijada por la FIFA para la segunda quincena de noviembre. Los mismos se efectuarán en Santo Domingo, República Dominicana, los días 15 y 18 venideros, según se acordó con la federación de ese país. HIT informa que la selección quisqueyana ocupa el lugar 153 del ranking de la FIFA, 14 escalafones por delante de la cubana, que se ancla en el 167. Los partidos representan una oportunidad para el seleccionador nacional Pablo Elier Sánchez en aras de reunir al grupo previo a los compromisos de marzo venidero en la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-2023. El rival muestra un nivel cualitativo un poco superior al de Barbados y Guadalupe, rivales de los Leones del Caribe en el cierre de la Liga B de la competición de naciones en esta área. Estos encuentros pueden resultar vitales en la dinámica del grupo, pero también propician la convocatoria de jugadores que formarían parte en el futuro de la absoluta cubana, teniendo en cuenta el tiempo que separa los amistosos de la competición oficial. Los dominicanos no pudieron aprovechar las pasadas fechas FIFA, debieron cancelar ante Puerto Rico y la imposibilidad del traslado aéreo se hizo presente. Por ello, no juegan un partido desde junio de este año, en el cual cayeron ante Guatemala 2-0 en la Liga de Naciones de CONCACAF. En el equipo dirigido por el español Iñaki Bea, sobresalen jugadores como el capitán Tano Bonin, el central que jugó en las divisiones inferiores de España con clubes como el Real Madrid y el Valencia. Ahora milita en la Serie D de Italia. También cuentan con su compañero en la saga, Carlos Julio Martínez, quien también pasó por las inferiores del país ibérico. En el ataque resaltan Dorni Romero y Nowen Lorenzo, que conforman un trío con Edarlene Reyes, quien militó en el fútbol de Emiratos Árabes y ahora lo hace en Bolivia. En los próximos días será anunciada la convocatoria cubana a esos encuentros, según se aseguró por parte de la Comisión Nacional y que informa que el jefe de la Comisión Nacional de Fútbol, el jefe técnico, Miguel Díaz, también informa que es importante estos partidos para la selección nacional. Así es el momento de nuestro primer alto, el noveno inning, pero usted no se vaya porque ya estamos de vuelta con el comentario. Hablaremos un poco sobre el futsal, ya que tenemos un campeón. ABC para controlar la hipertensión arterial. Evitemos el tabaquismo activo y pasivo. Mediante una dieta rica en frutas y vegetales y pobre en grasas y carbohidratos, mantenga un peso corporal sano. Disminuye el consumo de sal, controle el estrés, realice ejercicios físicos periódicamente. Y estamos ya en nuestro escenario de comentarios. Hoy nos acompaña Arián Alejandro y hablaremos sobre fútbol cubano, específicamente sobre el futsal. Muy buenas noches, Arián, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Antonio, un placer compartir contigo. ¿Lo hacía rato no lo hacíamos? Saludarte a ti, por supuesto, al resto del colectivo, a todos los que nos acompañan en el noveno inning y, por cierto, agradecerle lo de campeón. Usted dijo, tenemos un campeón. Sí, claro, no, no era usted. Hablamos del equipo La Habana, que es el actual campeón del futsal nacional, nuevo campeón, nuevo campeón en esta edición. La Habana ha sido campeón durante muchísimas ocasiones. Bueno, el sábado terminó este torneo con la victoria del equipo de La Habana ante Granma. Y es un partido que viene a traer una nueva fórmula en los campeonatos nacionales, porque es un partido de vuelta, al menos para discutir el título, donde, reitero, ganó La Habana y vamos con algunos datos. Así mismo, ganó La Habana. 12 por 7 fue el global. 7-5 en la ida, en Jiguaní. Se jugó en la misma, digamos, en el mismo municipio de Granmeces, donde se efectúan los partidos de fútbol 11. La cancha de Jiguaní, que es una cancha con mucha tradición en fútbol 11. Y, bueno, después la vuelta, tras diversas situaciones, en algunos casos, bueno, nada que ver el tema de transportación con la Federación Cubana de Fútbol, después el paso del huracán por el occidente, lamentable, que no se pudo efectuar ese partido de vuelta aquí en La Habana, hasta que finalmente se logró. Y, bueno, 5-2 ganó el equipo capitalino. Granma defendió hasta el final su título de campeón, pero se enfrentó a Antonio ante, como usted decía, el rival histórico. El rival al que prácticamente todos quieren vencer, porque ha ejercido, y lo hizo sobre todo por muchos tiempos, de manera consecutiva, una paternidad en estos torneos. Derrotar a La Habana era complicado. Incluso derrotar a industriales, el segundo equipo de La Habana, era complicado también. Y yo creo que al final fue un torneo donde, más allá de estas dificultades en el cierre, digamos, de la extensión de las fechas oficiales para definir el campeón, como bien decías, trajo un nuevo formato. Trajo un nuevo formato que lo vamos a recordar, aunque ya terminó, vamos a recordar que fue una primera fase de grupo en todas las provincias del país. Cuatro equipos, la única, bueno, solo no participó el municipio especialista de la juventud, pero bueno, fueron 16 porque La Habana presentó tanto a La Habana como a industriales. Cuatro grupos de cuatro equipos, a dos vueltas, es decir, cada elenco efectuó en su llave seis partidos, clasificaron los dos primeros de cada uno de los grupos. Los del A y el B se juntaron en una llave occidental, los del C y el D en una oriental, para efectuar nueve partidos, es decir, tres rondas, en vez de dos, tres. Es decir, que aquí los equipos que fueron avanzando jugaron, por supuesto, mucho más. Ya los que llegaron hasta esa segunda ronda, jugaron al menos 15 partidos. Y los que llegaron, Antonio, la tercera ronda, jugaron un total de 18 encuentros. Perdón. La ronda final, perdón, 21 encuentros. Pero realmente es la semifinal. Exacto. Decimos ronda final, pero es la semifinal, pero de cuatro equipos que se jugó a doble vuelta. Estaban involucrados Ciego de Ávila, Pinar del Río, La Habana y el equipo de Granma. Es decir, Granma y Ciego clasificaron por la unión del C y el D, cuando se unieron esos dos equipos en esa segunda etapa, ellos fueron los que clasificaron. Y por la zona occidental clasificaron a Havana y Pinar del Río. Por cierto, fue en esta segunda ronda, Antonio, donde La Habana perdió su único partido. Fue ante Pinar del Río, que fue el que lideró la llave occidental en esa segunda etapa. A muchos les sorprendió, pero Pinar del Río sabe lo que es ganar torneos nacionales. Es de esos que ha logrado, al igual que Granma, levantar trofeos en detrimento de La Habana. Y bueno, ya decía, fue el único partido que perdió la capital. Llegan a esas últimas rondas, las llamadas semifinales, juegan seis partidos más estos cuatro equipos. Y cuando uno mira, sin contar los dos de la final, se jugaron para estos cuatro equipos, Ciego, Granma, Pinar, La Habana, 21 encuentros. Mucho más, Antonio, mucho más. Porque además usted ha sido testigo, incluso poniéndole voz a las narraciones del torneo de 2018, que se celebró en la Kit Chocolate, que ya no está disponible para el futsal, lamentablemente. Bueno, en aquel momento usted recordará, y como era tradicional, una semana duraban los campeonatos nacionales. Así es. Literalmente una semana. Ahora, al menos estos cuatro equipos jugaron 21 partidos. Otros cuatro equipos, es decir, contando estos, otros cuatro jugaron 15 al menos. Y bueno, sí, solamente hubo ocho equipos que jugaron solo seis. Solo seis, claro. Esto es mejorable. Esto es mejorable. Yo creo que es mejorable. Cuando uno analiza, por ejemplo, vamos a compararnos con ligas del área, Guatemala o Costa Rica, que tienen, por ejemplo, Guatemala tiene 10 equipos en su liga de futsal, Costa Rica tiene 16, juegan más de 20 partidos, pero los juegan todos. Yo creo que esto es quizás mejorable para nuestra liga, pero al incorporarse a este nuevo formato, a mí me da la impresión de que con las variantes, para que jueguen más prácticamente todos los equipos, es el mejor formato que se ha podido encontrar, porque evidentemente también hay que compaginar que se juega el futbol de sal, al clausura, al femenino. No se puede, por cuestiones económicas, jugar todo el año futsal. Ojalá quisiéramos, pero no se puede. Pero yo creo que al menos 22 partidos, 21 partidos, que es por ejemplo lo que se juega en la fase clasificatoria de Costa Rica, un país con tradición, no está mal, Antonio. Claro, claro que no está mal y se agradece en esa cantidad de partidos porque realmente el futsal cubano es uno de los deportes que ha tenido presencia mundialista, al menos los deportes colectivos, en cinco oportunidades hemos estado en campeonatos del mundo, en nuestra área, son referencias, aunque en el último clasificatorio mundialista no estuvimos bien. Se agradece mucho esto y también se agradecería mayor espectáculo y divulgación a través de la presa. Yo creo que también son agápites que hay que destacar rápidamente tu criterio sobre esto. Nos vamos quedando sin tiempo para el comentario, tenemos que pasar a otras informaciones, pero tu criterio sobre esto. Muy rápido, te decía lo de Guatemala y Costa Rica, tienen páginas en Facebook y cuentas de Twitter para resultados, jugadores más valiosos. Yo creo que eso se puede trasladar y transpolar a nuestra liga de futsal. No creo que sea muy difícil, Antonio, y a eso sumarle que se rellenó la Ramón Fon, es un deporte que solamente en La Habana de Cifre futsal se llena cualquier instalación. Pasó lo mismo en Granma, al final lamentable que se haya transmitido poco. Creo que se puede hacer mucho más. Creo que incluso el tema de la televisión brindó un gran apoyo como pudo. Se transmitieron dos partidos, la final se pudo ver. Se puede hacer más claro, Tele Rebelde está trabajando en función de ello. Pero también es importante destacar que la propia Comisión Nacional debe compenetrarse con los medios de comunicación, pues ambos trabajamos en la radio, en Radio Rebelde, y somos testigos de que se hizo mucho trabajo, se hicieron muchísimas gestiones para que la Comisión Nacional de Fútbol pues buscara otros horarios y buscara otro día en el calendario para esos partidos de la liga nacional. Porque coincidía con el béisbol y el béisbol en nuestro país es prácticamente intocable porque es nuestro pasado tiempo nacional. Yo creo que también se debe mejorar en esto y lo que es tema espectáculo. Espectáculo no es solamente ver a unos hombres jugando en el futsal o mujeres, sino todo lo que rodea este escenario y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de personas que asistieron en esta final porque el futsal tiene mucho rayo en nuestro país. Bueno, con esto finalizamos nuestro tiempo para comentarios, Adrián, muchísimas gracias. Por cierto, lo comunicacional a mejorarlo también. A mejorarlo también, claro que sí, se van dando pequeños pasos, pero hay que mejorarlo muchísimo. Ahora seguimos, seguimos en nuestro noveno inning porque vamos a temas internacionales. doy toda mi confianza a Omar Linares ahora en este turno al bate. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda de Leifel, la bola se va elevando y maestro, póngale música, maestro, esto es locura, amigo, locura. Yo soy así como Linares, sabroso, bótalo a Linares, bótalo a mil veces, ahora es cuando vena. El clase de batazo ha dado Linares por el Leifel.